¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué The Fновados tiene un perito? ¡Gracias! ¿Qué es lo que piensas sobre esto? Todos estamos juntos. Nosotros estamos juntos. Pero en el otro lado, nos vamos a hacer un nuevo nivel. Así que yo llegué a un nuevo nivel. Y ahora yo llegué a un nuevo nivel. Que no se puede llegar a llegar a llegar. Ahora te doy a pedir que te salen. ¿Curar? Yo creo que te salacamos más… En, todos ustedes tienen saudade. ¡Brogli, tú me estás pensando en este tiempo! ¡Muy bien! ¡Brogli, tú me estás pensando en este tiempo! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Proli! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Ey quéás es? ¡¿Ey qué se...?! ¡Ahhh! ¡Ah...ziy ¡ah! ¡Ay,為什麼 esta todo esto? ¡Eyあれ acontece esta Сегодня! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?